Jorge, ¿cuánta gente sabe llevar palestino en los partidos locales? ¿Cuánta afluencia va a la cancha? Mira, la verdad que palestino es un equipo que lleva poca gente al estadio, sin embargo, este partido de Copa tiene un interés no solamente de la gente que se llama palestino, sino de la hinchada local, que le gusta ver el buen fútbol. Por lo tanto, nosotros llevamos cerca de 5.000 personas para el partido con Independiente Medellín, acá en San Carlos, sin embargo, por la trascendencia de este partido, y también por haber pasado de una a la otra, también pensamos que este partido podría haber en total, con público visitante, cerca de 10.000 personas. ¿Analizan la situación de si hay 10.000 de palestinos y más gente que lleve de Córdoba, de poder cambiar de estadio para decir, bueno, tratemos de tener una recaudación más importante o no? No, 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 la prioridad es deportiva. Claro, está bien, y está bueno eso Jorge, está bueno porque... La prioridad es deportiva. Claro, se hacen fuertes locales ustedes ahí. Sí, 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 la prioridad es deportiva. Esto es un tema donde uno juega tanto en estas instancias que en el fondo no la decido ni siquiera yo, es que uno decide los jugadores y el técnico donde quieren jugar. Qué bueno, qué bueno que vos como presidente le des esa herramienta tan fuerte al plantel, la verdad te felicito porque muchas veces viste prima el tema económico, entonces por ahí el plantel se queda fuerte en casa y dice, no, mira flaco, va a jugar allá porque allá gano 2.000 dólares más. No, mira, acabo de cortar con, antes que ustedes me llamaran, con el técnico y justamente le ratifiqué lo mismo, le dije, vivo la responsabilidad tuya de los jugadores y a la tarde, porque recién van a sacarse el deje encima a la tarde, me comunica la decisión y nosotros vamos por el estadio que ustedes decían. Él me dice lo más probable que sea en el estadio de San Carlos, los chicos se sienten cómodos ahí, pero te ratifico la tarde. Y esa fue la conversación que tuve hace cinco minutos con él.